Saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Flota del Pacífico de Rusia realiza ejercicio militar de sorpresa. El objetivo principal de este ejercicio es aumentar la capacidad de las fuerzas armadas para cumplir las tareas de repeler la acción de un enemigo potencial desde la posición del océano y el mar. Ministra de Exteriores de Alemania pide a China que se evite un conflicto con Taiwán, pero habla en línea como Macron. China siempre considera y aborda el desarrollo de las relaciones con Brasil desde una altura estratégica y una perspectiva a largo plazo, haciendo de las relaciones entre China y Brasil una prioridad diplomática. Luna da Silva defiende su asociación estratégica con China. Tenemos conciencia de una extraordinaria relación, una relación que cada día que pasa se pone más madura y se fortalece. Nosotros queremos que la relación Brasil-China transcienda de la cuestión comercial y que nadie vaya a prohibir que Brasil mejore sus lazos con China. Rusia y Sudán a la espera de la ratificación de la construcción de la base naval rusa en el Mar Rojo. Esta y muchas más informaciones en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Un saludo muy especial a toda la gente que nos ve en esta plataforma y que nos ve a través de Facebook en Noticias Internacionales Mundo. Gracias de verdad por su tiempo y apoyar nuestra labor informativa. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Y atención a lo que ha dicho el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, en las últimas horas respecto a que si la guerra escala y Polonia está de por medio, es lo que está diciendo Dmitry Medvedev. Polonia desaparecería del mapa en caso de un conflicto entre Rusia y la OTAN. El expresidente ruso respondió a los comentarios del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, acerca de que Moscú perdería muy rápidamente en un conflicto contra la Alianza Atlántica. La información de los medios eslabos dice que el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, aseveró este viernes que Polonia dejará de existir si se desatara una guerra entre Moscú y la OTAN. De esta forma, el expresidente respondió a las declaraciones del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, en una entrevista con el canal estadounidense NBC en el que habló del conflicto en Ucrania. Preguntado sobre si cree que los ataques ucranianos contra los objetivos en Rusia pueden desembocar en una guerra más amplia arrastrando a Polonia al conflicto, el político dijo que no está tan preocupado, dado que se trataría una guerra entre Rusia y la OTAN, y Rusia perdería esta guerra muy rápidamente, fue lo que dijo el par ucraniano. Cito las siguientes declaraciones. Ellos creen que luchando contra Ucrania están luchando contra Occidente y la OTAN, mientras que la realidad es que solo apoyamos a un país brutalmente inválido a través de nuestra asistencia financiera y suministro de armas, insistió Morawiecki. Por su parte, Medvedev tuiteó que no está seguro acerca de quién saldrá victorioso en un conflicto abierto entre Moscú y la Alianza, si bien teniendo en cuenta el rol de Polonia como avanzada y ya de la OTAN en Europa, el país eslavo seguramente desaparecerá con su excedido primer ministro. Durante su visita a Estados Unidos, el jefe del gobierno polaco advirtió en una entrevista al laboratorio de ideas Atlantic Council que una derrota de Ucrania en el conflicto con Rusia podría ser el principio del fin de la edad de oro de Occidente y en esta línea señaló que la existencia de Ucrania es crucial para contener a Rusia, asegurando que si Moscú prevalece en el conflicto, Varsovia sería la siguiente. En las declaraciones que ha dado el primer ministro Matius Morawiecki de Polonia y que le mereció la respuesta en las últimas horas por parte de Dmitry Medvedev. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Anteriormente, muchísima atención porque el presidente de Hungría habría dicho que Ucrania es un país financieramente inexistente. El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, declaró este viernes en una entrevista en la emisora Radio Kosut que Ucrania es un país financieramente inexistente y que sigue a flote gracias al apoyo de Occidente. Esto fue lo que dijo el ministro de Hungría. ¿Pagamos las pensiones ucranianas, los salarios, la sanidad? Obviamente esto no puede continuar indefinidamente, aseveró el mandatario y en esta línea señaló que si la respuesta a la pregunta ¿Quiere Europa salvar a Ucrania fuera uno? El conflicto con Rusia llegaría a su fin, recogen los medios locales. Asimismo, se refirió a la decisión del Reino Unido de suministrar aquí municiones de uranio empobrecido para los tanques Challenger 2, la cual, según él, demuestra que el conflicto sigue escalando. Los británicos quieren enviar proyectiles de uranio empobrecido al frente ucraniano. No hubo una bomba nuclear, por supuesto, pero algo te pone la piel de gallina y los rusos han respondido desplegando armas y tareas tácticas en Bielorrusia. En este contexto, Orbán recordó el peligro de una guerra mundial que Dios no es libre de ella, dijo. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, comentó las palabras de Orbán, sugiriendo que, en cuanto termine la financiación occidental, terminara la propia Ucrania. Al fin y al cabo, nadie la necesita, aseveró en su cuenta de Telegram. Y atención, porque Joe Biden recibirá el próximo jueves a Gustavo Petro en Casa Blanca. Así lo anunció hace pocas horas el presidente de Estados Unidos, donde la Casa Blanca ha anunciado que recibirán al homólogo colombiano Gustavo Petro el jueves 20 de abril para abordar una serie de temas como la crisis climática, narcotráfico y desafío migratorio. La portavoz de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, señaló que van a abordar el camino de las dos naciones para continuar profundizando la sólida relación bilateral y avanzar en áreas de interés social mutuo, como la cooperación económica y la seguridad. Petro estará una semana en el país norteamericano. Allí participará en la instalación del Foro Indígena Permanente de la ONU en Nueva York, entre otros eventos que ya están marcados en la agenda del presidente colombiano. Y no, amigos, porque la federación está dando mucho de qué hablar, sobre todo en sus fuerzas de defensa. Y el mismo presidente Vladimir Putin recientemente, y que para muchos en la alianza ha sido sorpresa, la orden del Krenning de realizar ejercicios militares en la zona de Vladivostok, en el extremo oriente del país, con su flota naval del Pacífico. Según lo ha dicho el Krenning, se persigue el objetivo de realizar simulaciones a gran escala de ataques masivos, así como, ojo al dato, buscar y destruir submarinos de líneas enemigas, así como lanzar torpedos, cañones y misiles. Así le doy a conocer el mismo ministro de la defensa de la Federación, Sergey Soigo. Estas fueron sus declaraciones. El objetivo principal de este ejercicio es aumentar la capacidad de las fuerzas armadas para cumplir las tareas de repeler la acción de un enemigo potencial, desde la posición del océano y el mar. El portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, en el Krenning, afirmó que los ejercicios no tienen nada que ver con la presencia de la OTAN en Asia Pacífico, y añadió que esta es una maniobra de rutina del ejército, y precisó que por ahora no está dicho que el presidente asista a dichas maniobras que está realizando la flota del Pacífico allí en Vladivostok. Quédate con la mejor información del momento. En el contexto geopolítico, la cosa se pone candente, sobre todo el tema del aunamiento de países, bien sea para la imposición del mundo multipolar, o bien sea para la permanencia del mundo unipolar. Multipolar, unipolar. En este contexto, vamos a hablar de esta noticia que nos parece interesante, porque el país de Sudán acordó el despliegue de la base naval de la Armada Rusa, en un video anterior y que fue muy promovido por nuestros seguidores, y les agradecemos por esta audiencia. El gobierno sudanés ultima la revisión de un acuerdo con Rusia sobre la construcción de una base naval en el Mar Rojo. Las autoridades sudanesas anunciaron la culminación de lo que es la revisión del acuerdo con Rusia relativo a la construcción de una base naval en costa del Mar Rojo en un país africano, según la información que está siendo entregada por funcionarios ciudadaneses el sábado. El acuerdo está esperando la aprobación del futuro gobierno civil y de la legislatura que debería de ratificar el acuerdo antes de que entre en vigor. Los funcionarios han enfatizado que desde la Federación han cumplido con todas las últimas requisitos, las demandas que exige Sudán, incluida la provisión de armas y equipos adicionales. Uno de los funcionarios declaró lo siguiente a los medios internacionales. Eliminaron todas nuestras preocupaciones desde el lado militar. El trato fue aprobado. Sin embargo, los funcionarios no proporcionaron más detalles y expresaron su deseo de permanecer en el anonimato, sobre todo en el contexto que existe en las discusiones internas. Un portavoz de las Fuerzas Armadas sudanesas se negó a comentar sobre la situación. Según los acuerdos, dice este texto, prevé la posibilidad de crear la base naval rusa hasta con 300 efectivos militares y el despliegue simultáneo de hasta 4 buques de la Armada, incluidos los nucleares, en el puerto estratégico de Port Sudán, en el Mar Rojo. Esta cooperación ayudará a fortalecer los lazos militares entre Rusia, Sudán y mejorará la seguridad regional, sobre todo en el área del Mar Rojo. Recordemos que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Larrov, se habría reunido con el ejército sudanés para ratificar el acuerdo con el Kremlin para la construcción de esta base naval en el Cuerno de África. Y recordemos también destacar que este acuerdo contempla lo que es la construcción y posterior instalación de la base naval a orillas del Mar Rojo. Sergei Larrov se reunió en Khartoum con el presidente del Consejo Soberano de Transición Abdel Fattah al Burhan y después hizo lo propio con el vicepresidente Mohamed Adán Dagalo, que son quienes tienen el mayor centro de poder del organigrama del ejército. Allí revisaron el acuerdo con Rusia para construir la base naval según la Sociedad Express. Aunque los líderes militares apuntaron a que el documento debería ser aprobado por un gobierno civil y poder legislativo independiente, se está a la espera de la ratificación, siendo la postura oficial para obviar el respaldo de Occidente. El acuerdo, que tiene una duración de 25 años con extensiones automáticas de 10 y ninguna de las partes se opone, permitiría a Rusia establecer una base naval en el estratégico puerto de Sudán hasta con 300 soldados, así como mantener simultáneamente hasta cuatro barcos de la Armada, incluidos de propulsión nuclear, recoge AP. Con esta plaza en el Cuerno de África, Moscú tendría presencia en el Mar Rojo y en el Océano Índico. En contraprestación, ya se los dije, Rusia se comprometió a provisionar de armas y municiones a las fuerzas armadas sudanesas. Además, Lavrov prometió apoyar los esfuerzos de Sudán para levantar el embargo de armas de la ONU sobre la región de Dafur y fortalecer la cooperación económica entre los dos países. El estamento militar de Sudán ha sido objeto de críticas a nivel internacional por ratificar el acuerdo que no favorece los intereses de Occidente. Países como Arabia Saudita o Egipto también han intentado influir en Hartún y elevaron esta voz por las implicaciones que podría tener consigo en la región el emplazamiento de esta base militar por parte de Rusia. Esta información es reciente. Se ha conocido a través de medios chinos que el ministro de la Defensa de China realizará una visita oficial el próximo 16 de abril hasta el 18 a Moscú y se tendrá prevista una reunión oficial con su homólogo de la defensa, el ministro Serguéi Choigu. Se está informando por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia que los dos altos mandos militares de las potencias mundiales abordarán temas como la de la cooperación militar entre China y Rusia así como también estarán hablando sobre los desafíos actuales de seguridad regional y global. Sería el primer viaje del titular de defensa del dragón rojo a Moscú. Recordemos que Rusia y China hacen frecuentemente estos ejercicios militares. Los últimos que se hicieron fueron en el Mar Arábigo. Bueno, y hablando de Asia Pacífico, específicamente hablemos de Taiwán y China. Desde Berlín y sus funcionarios están muy cuidadosos de hablar en línea como lo hizo el presidente francés Emmanuel Macron sobre que Europa debería de pregonar una independencia de la Unión Americana en el tema en torno a Taiwán. Sobre todo porque dicen desde Alemania que esto podría malinterpretarse respecto a no seguir la misma línea de apoyo hacia los Estados Unidos en un caso de un conflicto en Taiwán por parte de China. Este tema lo están tocando hace pocas horas quien funge como ministra de exteriores de Alemania. Estamos hablando de la ministra de exteriores a la nena Barbok. Tocó este tema con su homólogo de China. Estoy refiriéndome a Gingang sobre el tema de un posible conflicto o una posible invasión de China y Taiwán. Ha dicho la funcionaria que sería un escenario de horror y de terror que además según la funcionaria tendría una sonda de choque que no solamente repercutirían en la isla sino que se sentirían en todo el mundo tanto a nivel económico como humanitario y le ha advertido a Gingang de esa confrontación que debería de evitarse a toda costa. Se lo dijo allí en Pekín porque según Barbok esto llevaría a un escenario de terror. Es decir, una desestabilización que tendría consecuencias gravísimas para todos los países del mundo. Lo que en su defecto, atención, el mismo funcionario chino Gingang le dijo lo siguiente a la Barbok que los países occidentales no interfieran en la política de una sola China que considera a Taiwán como parte de su territorio. Es decir, aquí el funcionario le está diciendo a la Barbok que una cosa es la cooperación, otra es tratar de ayudar a la isla a su independencia sobre China y que la reunificación de Taiwán es algo que es inevitable. Pero que el funcionario le dice a Barbok que están evitando a toda costa una confrontación pero que no lo están escuchando, están obviando desde Occidente todas las advertencias del tío Sam pero que todo tiene un límite y no pueden aceptar que haya un gobierno externo dictando órdenes al gobierno de la isla. Además, la funcionaria alemana Barbok le pidió a China que intermedie con Vladimir Putin para que termine el conflicto con Ucrania ya que China puede tener ese contacto directo con el Kremlin y su influencia con el mandatario de Siberia, lo que considera Barbok como una agresión sobre Ucrania. Pero acá, como quien dice, los países europeos están en esa línea. Bueno, estoy contigo pero no puedo perder la oportunidad de comerciar y obtener beneficios con China. Es como un doble mensaje que envía la Barbok y pide que se evite el conflicto pero trata como de hablar también en línea como lo dice Macron, dicen los expertos. Es decir, Alemania quiere seguir progresando económicamente de la mano de China y se contradice con las estadísticas de que muchas empresas del país chino les han restringido redes 5G o extender sus servicios dentro del país alemán. Así que lo que dice Barbok contrasta con la realidad y China lo sabe. Así que lo que dice Barbok contrasta con la realidad y China lo sabe. Como jugador de ajedrez sabe que ahora la apuesta está en la diana y ese es el mundo multipolar aunque de facto no lo haya mencionado la funcionaria alemana pero que deja entrever esa posibilidad. En diferente línea pero ya más abierta de lo que son los lineamientos del norte estamos hablando de Brasil y su presidente Lula da Silva que está de visita en China. En Pekín Lula da Silva dijo que defiende la asociación estratégica de China con el país carioca y que su deseo es de cambiar la gobernanza mundial y dar más protagonismo a las Naciones Unidas. Tenemos con China Tenemos conciencia de una extraordinaria relación una relación que cada día que pasa se pone más madura y se fortalece. Nosotros queremos que la relación Brasil-China transcienda de la cuestión comercial Lula da Silva hace pocas horas fue muy criticado por Occidente por lanzar duros dardos y críticas a la hegemonía de los países occidentales basada en lo que significa la moneda norteamericana y Xi Jinping y Lula da Silva en medio de la reunión estrecharon lazos y firmaron varios acuerdos de cooperación en varias áreas pero sobre todo lo financiero y la creación del banco del BRICS para América Latina. Bueno, aquí escuchemos lo que dijo el presidente Xi Jinping en esta reunión y luego parte de las respuestas de Lula da Silva aduciendo que nadie podrá prohibir el fortalecimiento de los lazos y la relación de China con Brasil. China siempre considera y aborda el desarrollo de las relaciones con Brasil desde una altura estratégica y una perspectiva a largo plazo haciendo de las relaciones entre China y Brasil una prioridad diplomática. Escuchen, son 15 acuerdos aproximadamente firmados entre China y Brasil en áreas de tecnología, industrias y las telecomunicaciones. Dice que la visita de Lula significa un reconocimiento al fortalecimiento de las relaciones dentro de las declaraciones. Lula criticó a la UNO e insistió en una nueva gobernanza global y que va en la línea con la propuesta de China para prohibir las sanciones unilaterales. En la mesa estaba también el diálogo de Lula da Silva y Xi Jinping sobre las propuestas de paz para Rusia y Ucrania. Y esto para los expertos chinos demuestra la vocación de Brasil para ejercer la multipolaridad. Lula da Silva estuvo presente con sindicatos chinos, empresas como Huawei. Además estuvo presente en la posesión como presidenta de los bancos del BRICS, como Dilan Rousseff, expresidenta de Brasil. Y aquí habló el empresario chino, Lula da Silva, de construcción de trenes de alta velocidad y de aumentar la construcción de ferrovías y vías en todo el país, las importaciones de autobuses eléctricos y la extensión de la cobertura 5G en todo el país. Así como también se habló de la sexta generación de satélites chinos brasileros. Recordemos que desde 2009 Brasil representa para China uno de los socios principales de Brasil en el continente suramericano y allí en este país representa más de la mitad de las inversiones chinas. Y este encuentro, que no lo ven con buenos ojos desde Washington, marca un nuevo hito en el marco de la geopolítica mundial en comparación con la visita de Lula a la Casa Blanca, que hubo una diferencia. Y es que allí no hubo concordancia en muchos acuerdos. Lo que para los expertos les llama la atención, el contraste de lo que significa la visita de Lula a China y los Estados Unidos. Los expertos hablan de lo que significa este engranaje de China con los países que quieren subirse en el bus de la multipolaridad. Y ese es el plus, ese apoyo en muchos aspectos para las naciones en vías de desarrollo por parte de aquellas potencias que forman el BRICS. Y la señal que al parecer no hay una buena conexión o un buen acercamiento entre la potencia del norte y el jefe brasileiro. Brasil quiere liderar el próximo milenio con imposición que va en curso de la multipolaridad, la nueva ruta de la seda que se extiende a América Latina y Lula quiere llevar a su nación a otro nivel con mayor peso y no seguir los lineamientos del norte como lo hacía Yair. La idea de Rusia, China, India, Sudáfrica y ahora Brasil la quieren seguir fortaleciendo para otras naciones y este es un punto de lanza para ese objetivo, dicen expertos brasileros de crear una nueva gobernanza mundial y es un desafío de fortaleza económica para el papel hegemónico de los países occidentales, en especial el G20. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Esperamos sus comentarios en la cajita de respuestas. En las últimas horas, el ministro de Exteriores, Sergey Larróov, ha dicho que el norte cortó seriamente la rama en que estaban sentados, llevando a cabo un mal manejo de la economía mundial gracias al papel que le ha dado el dominio al dólar a nivel internacional, opinó el ministro de Relaciones Exteriores de esta forma. El presidente brasileño Lula, durante su estancia en Pekín, ofreció una conferencia de prensa en la que abogó por alejarse del dólar y depender más de sus propias monedas. En el comercio entre sí, esta tendencia es irreversible. Los estadounidenses ya han cortado seriamente la rama en la que estaban sentados al gobernar las finanzas internacionales y la economía mundial en general, valiéndose del papel dominante del dólar. Ahora comienza la huida.